Hola, mi nombre es Amaury Millán, soy un actor cubano residente en España y el objetivo de este vídeo es presentarme como autor. Les presento mi libro Jugando al Escritor. Haciendo un poco de conciencia de lo efímera que es nuestra existencia y gracias a la editorial Círculo Rojo, he dicho ¿y por qué no? Y me he atrevido a compartir con ustedes esta selección de 12 relatos que ha sido fruto de una necesidad de expresión y de exorcismo también. En solo 50 páginas hago un ejercicio de exposición personal. Yo pienso que si me desnudara aquí frente a la cámara estaría siendo muchísimo menos atrevido de lo que estoy diciendo al mostrarles este libro. Así que me desnudo ante ustedes con una marcada esencia lúdica como indica el título y les dejo mirar en mis pesadillas. Tengo la suerte de contar con la obra en la portada de un amigo artista plástico cubano Vlad Brady Izquierdo que distingue la misma. Está dirigido a todos los públicos y ya disponible en Amazon, también en versión Kindle y en las librerías. Así que les invito a darme un chance y a acompañarme en esta aventura literaria.